Una mano arriba por la puta final, va, va, va Jodiendo cabronazo, ven va a reventar Saben, ahora mismo le dejo el relao El neonaz tiene más años la folga, retírate ya, eso pesao Hermano, fíjalo que ahora yo te saco Jodiendo cabronazo, pero ahora te maltrato Yo no soy un karateka, estoy en bibliotecas y en la hemeroteca Va a salir los golpes en un chaco Cáta lo que yo te traigo Jodiendo cabronazo, pero este ya danza Porque en esta mierda yo nunca me caigo Mira como bailo y este sale, mira, ¿quién baila? Hermano, pilla, soy cabrón Jodiendo cabronazo, pero este ya se tira Porque cómo va a salir este en la televisión Si con el peso que tiene me da que no coordina Que te den por culo, jodiendo en esta mierda Vengo siempre, ahora sueno rudo No pueden hacerlo, loco, a mí no me jodes Lleva espada y una rosa, porque yo soy Ganan Roses Píllalo, soy Slim Shady Jodiendo cabronazo, te quito los leggings Ahora mismo me follo a esas ladies, me da igual Vengo a reventar el boom club, me llaman Slim Shady Vámonos, lindito loco Vámonos que te mueres Yo, yo, venga, no era turno Venga, no era turno No era turno, turno, he dicho Dale Ok, yo demuestro ya mi nivel Hablas de rosa, pero vas a ser rosa de hotel Y sabes por qué yo demuestro que tengo el nivel Chaval, vas a glam y acabas en el hotel Fíjate, estructuras todo guapas de la altura No mires así, hermano, porque es tu asignatura Pendiente, evidente, que pendientes no tengas Rapeando es consecuente, que tu rap sea una mierda Yo rapeo y es evidente, elegante Sopesado, no sopeso retirarme ¿Sabes por qué? Porque no existe ningún toyaco que pueda jubilarme Eh, fíjate, esta la tomé prestada Como tu nacimiento que no tiene coartada Lo que es una putada es salir con una Criter y tener esa cara Claro, yo ya tengo el nivel No Criter, no es el motor del ajedrez Pero improvisando yo ya entro ya en acción Se hacen locos, pero hoy le hago el mate del pastor Yo improvisando nunca te engaño Este es el pastor, pero yo hoy llevo todo mi rebaño Y no existe engaño posible Que voy a fundir, para mí va a ser este finde Ahí Va, jurado Fuerte, Neo De momento que hayas rebaño Dale Te follo incluso en vis a vis Hablas de rosa, yo soy de nobleza Como flor del is Improvisando, yo ya estoy al mando Embaracando Y me van a llamar Neo el Magno Joder, estoy soltando Fíjate, es fácil Hablas de Magno y este piensa, pero en el Magic No en el Magic Magno, puto chaval Si vas de Magic Magno y salpicas como un Magikart Improvisando, yo siempre disparo De Magikart Y dice, joder, es arco marjano Pero improvisando se ha quedado todo tirado Y acabado enano Efectivamente mencioné a tus granos Si es que estaba todo claro Es evidente Improvisando el Neo de esto Es el presidente Te suelto y ahora mismo te lanzo Te machaco Me llaman Juana la loca, no Juana de Arcos No, no, has cambiado Fíjate, querías abandonar Y te has quedado retratado Yo te hago el retrato Ese, si lo sabéis Y mueres después de pintarte Como a Dorian Gray Joder, en esto Dejo yo freestyle Y luego eres un marica Como el puto Oscar Wilde Improvisando No sé qué dices Te hazo ping-ping Si eres más fantasma Que el fantasma De Camterville Tu puto turno, venga Cojones, negativo Mátalo Turno Yo te hago el equipaje Jodiendo cabronazo Este es tu embalaje Saben que yo soy Oscar Wilde Pero me llevo el Oscar Porque en la película Yo soy salvaje Díganlo que yo te saco Jodiendo cabronazo Pero tu bebé es Bombella Porque habla de mi exnovia La Gritter Pero con su novia Las amigas se ríen de ella Porque tú con esa cara No eres el más adecuado Para reírte Porque en esta mierda Yo soy el cabrón Y él no hace Photoshop Una producción de Spielberg Es el Destroyer Eres un cabronazo Yo aquí soy el Destroyer No lo entiendo en realidad Yo entro en el Red Room Mira la gorra Es el rival de Ash Ketchum Que te den por culo Jodiendo cabronazo Pero ya vengo hacia el duro Jodiendo vengo siempre a reventar Se baja la cremallera de la sudadera Va a reventar Hermano, a ti que te folles Jodiendo cabronazo Tú corres como Mayweather Porque en esta mierda Ya nadie te oye Y esos pantalones Primo los tienes desde 2009 Reyes Que yo no soy tu rival El ganador De Arcos Plica es Tres Leona De Ben Corta ya Muy ya Que yo no soy tu rival de la sudadera Que yo no soy tu rival de la sudadera